Hola a todos, mi nombre es Melisa Quesada, como ya mencionaron soy desarrolladora web, líder técnico, mentora de JavaScript and Improving y además soy mamá de dos gatitos que probablemente van a verlos atravesarse aquí en mi escritorio o escucharlos maullar, les pido una disculpa de antemano, así son los gatitos. Y bueno, como dice el título, hablaremos sobre la accesibilidad web. Hoy vamos a empoderarnos, hoy los invito a empoderarnos para eliminar una a una estas barreras que hay en la web. Entonces, empezando por el principio, ¿qué es la accesibilidad web? Bueno, pues consiste en diseñar y desarrollar sitios web, pero también herramientas y tecnología que sean accesibles y utilizables para todos. Y con esto me refiero a que independientemente de nuestras habilidades o discapacidades, las podamos comprender, podamos navegar en ellas, podamos interactuar o incluso hasta contribuir. Pero pongamos atención, o sea, decir todos nos incluye a todos, a todos, a todos, a todos, a ti, a mí, a todos, independientemente de las habilidades o discapacidades que podamos o no tener. Si son personas con ceguera, personas con daltonismo, con sordera, con dificultad para usar las manos, con dislexia, pero también hay personas con una discapacidad temporal. Si yo ahorita me caigo y me rompo un brazo, no voy a poder utilizar el teclado, ¿no? O si hoy me levanto y no encuentro dónde dejé mis lentes, probablemente no voy a ver lo que tengo enfrente, ¿no? Este, y pues también incluyen, no discapacidades, sino limitaciones situacionales. Como si estoy en un lugar donde hace muchísimo ruido y ese ruido es mucho más fuerte que el volumen de mi teléfono. O si me encuentro en un lugar donde el internet está muy lento, si mi teléfono es un dispositivo con una pantalla súper pequeñita. O si estoy en un lugar donde el sol brilla tanto que el brillo de mi teléfono, pues no lo alcanza, ¿no? No puede competir con él. Y bueno, esta es como la realidad que les vengo a pintar. Y algunos de ustedes dirán, bueno, o sea, pues sí, ahí está, pero yo por qué me voy a preocupar por estas demás personas que igual y son minorías. Bueno, pues antes que nada es cumplimiento legal. Hay muchos países en los que se exige ciertos estándares que se cumplan de accesibilidad. Entonces, si quieres evitar multas, lo mejor es que hagas tu sitio lo mejor, lo más accesible que puedas. Otra cosa es que un sitio web está ahí para ser visitado. Entonces, si lo haces accesible, mucha más gente puede utilizarlo. Y pues vas a poder sí dar tus servicios o vender lo que sea que vendas a más público. Todos queremos tener más público en nuestras páginas, ¿no? Otra de las razones es mejorar nuestro ranking en SEO. El SEO que se refiere al posicionamiento en motores de búsqueda favorece mucho los sitios accesibles. También para mejorar la experiencia del usuario, pues con un contenido bien estructurado, con una navegación intuitiva, un sitio fácil de utilizar es lo mejor, ¿no? Un sitio accesible. Y finalmente, pero no menos importante, es por inclusión y equidad. Hay que evitar excluir a cualquier minoría y hay que promover la igualdad de oportunidades. Creo que nosotras como mujeres muchas veces estamos involucradas en minorías y en cuestiones de inequidad. Y creo que por lo mismo la empatía debería ayudarnos a decir, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi granito de arena para hacer esto más accesible para las demás personas. Pero bueno, yo mencionaba algunas discapacidades hace ratito. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y estas personas cómo van a usar una computadora? O sea, una persona ciega, ¿qué le va a andar moviendo a una computadora, no? Bueno, hay distintas herramientas de asistencia para que todas estas personas puedan disfrutar de, no una experiencia igual, pero sí de una experiencia única para ellos en la web o en el software en general. Existen, por ejemplo, los amplificadores de pantalla, que es este ejemplo que vemos hasta arriba. También están los lectores de pantalla, que es de lo más común. Es un software que te va leyendo lo que está en la pantalla. Están los controles de voz, que ahora todo mundo usa, por ejemplo, Alexa y este tipo de dispositivos. Está el braille digital, que es la imagen que vemos abajo. Está también estos sistemas de, ¿cómo se llama? De input, de navegación mediante interruptores. Aquí les puse de ejemplo un control que hizo Xbox, que es súper accesible para gente que tiene cierta discapacidad en las manos, que no pueden agarrar un mando como lo haríamos los demás. Entonces, esa es una idea genial y hay un montón de dispositivos similares para que cualquier persona pueda acceder. Entonces, nuestra tarea como diseñadores o como desarrolladores de la web es que nuestro software pueda ser utilizado con estas herramientas y no solo con las tradicionales. O sea, no solo con un teclado y un mouse, quizá una tableta digitalizadora, sino también con estos dispositivos de asistencia. Ahora, existen ciertos estándares para garantizar que la web, bueno, que el contenido en la web sea accesible. Para quien no lo sepa, hay un organismo internacional que se llama W3C, que sería World Wide Web Consortium. Este se encarga de establecer los estándares para la web, pero para todo, no nada más para accesibilidad, sino para todo. Y una de las iniciativas que tienen es la WAI, o Web Accessibility Initiative, Iniciativa de Accesibilidad en la Web. Esta iniciativa desarrolla herramientas, recursos, lineamientos para promover la accesibilidad en la web. El día de hoy les voy a hablar de uno de estos lineamientos, porque tiene más, un poquito más específicos de cada cosa, pero les voy a hablar del WCAG, que es Web Content Accessibility Guidelines. Se traduciría algo así como pautas de accesibilidad para el contenido en la web. Dichas pautas son recomendaciones que en su mayoría son técnicas para garantizar la accesibilidad de los sitios web. Les voy a dejar al final de la presentación ciertos links de ayuda, incluyendo el link directo al lineamiento de WCAG, donde van a poder encontrar más información y donde van a poder ver cada uno de estos lineamientos. Entonces, desafortunadamente no nos va a dar el tiempo para explicarles cómo se usa tal cual, pero afortunadamente es muy intuitivo y nos literalmente dice qué sí hacer y qué evitar. Entonces, actualmente ya hay un borrador para la versión 3. De hecho, aquí en la presentación la imagen que encontré es de la versión 3. Pero se puede decir que la versión actual es la 2.2. Todas las versiones toman la misma base, por lo que cuando ya la entiendes, aprendes de qué van los lineamientos, es sumamente sencillo aplicar una nueva versión. Entonces, no es que uno se quede desactualizado, simplemente es ver qué cambió o qué se agregó. Ahora, estos lineamientos de la WCAG tienen cuatro principios. Estos principios agrupan todos los lineamientos. Vamos a tener unos lineamientos que aseguren que el contenido de un sitio sea perceptible, otros que aseguren que sea operable, otros que sea entendible y otros que sea robusto. El primero de ellos es que sea perceptible. Esto se refiere al que el sitio, bueno, el contenido del sitio, tanto la información como la interfaz del usuario, se debe presentar de forma que se pueda percibir o detectar por cualquier usuario, independientemente de si tiene alguna discapacidad sensorial o no. Dentro de cada alineamiento hay unas secciones. Y dentro de cada sección puede haber una o puede haber muchas pautas. Estas cuatro que les puse son las secciones de que sea perceptible, pero cada una tiene como más cosas. Aquí nada, les pongo un resumen, digamos, tenemos una síntesis de lo que van estas secciones. Y de nuevo los invito a entrar a la página que les voy a dejar al final de WCAG para que conozcan un poquito más. Entonces, la primera es alternativas de texto para el contenido no textual. Creo que todos los que hemos trabajado con HTML hemos puesto un alt en una etiqueta de imagen, por ejemplo. La siguiente, subtítulos y otras alternativas a la multimedia. A mí de qué me serviría ver un video si no estoy escuchando nada y no tiene subtítulos, ¿ok? La otra es que sea adaptable. El contenido puede presentarse de distintas formas. Es algo muy similar, ¿no? Si no lo puedo ver, lo quiero escuchar. No sé, que mi lector me lo lea y me explique qué es esto. Distinguible. El contenido es fácil de ver y escuchar. Seguramente les ha pasado que entran a un sitio donde el fondo es, no sé, azul y las letras son azul de otro tono. Y te cuesta muchísimo trabajo como entender y verlo y hasta lo subrayas para que se vea de otro color, ¿no? Eso no es distinguible y justamente una de las pautas habla del contraste que debe tener los colores. Ahora, el siguiente principio es operable. Aquí nos referimos a la navegación y a la interfaz del usuario. Operable también, pues, se refiere a que puede ser utilizado y operado de forma efectiva por cualquier usuario. Y de nuevo, incluyendo a cualquier persona con cualquier discapacidad o dificultad para interactuar. Aquí tenemos cinco secciones, ¿no? Funcionalidad disponible desde el teclado. Si yo no puedo usar un mouse, yo debería, en el sitio, poderme mover con el teclado. Usamos mucho para esto la tecla Tab, el espacio, el Enter. Proporcionar al usuario tiempo suficiente para leer y utilizar el contenido. Ok, voy a poner una animación y esta animación va a mostrar un texto y luego se va a cambiar y va a mostrar otro texto. Yo tengo que darle tiempo suficiente al usuario para que lea todo este texto. O para que si tienen que dar clic en un botón, el botón ya desapareció, pues, no tiene mucho sentido que esté ese botón, ¿no? El contenido no debe causar convulsiones ni reacciones físicas. Creo que hace unos, bueno, muchos años, hace como 20 años, fue muy sonado un caso de un episodio de Pokémon que le causaba como epilepsia a unos niños, ¿no? Vamos a evitar esto, por favor, todos, todos. Vamos a evitar esto en cualquier forma de software, cualquier multimedia, en todo. El usuario puede navegar fácilmente, encontrar contenido y determinar dónde está. Suena muy sencillo, pero hay que saber de experiencia de usuario, hay que saber diseñar las experiencias para que el usuario no se pierda. Además de que si el usuario se pierde, pierde interés y deja el sitio. El usuario puede utilizar diferentes herramientas de entrada, no solo el sitio, y refiriéndose tanto a la información como a la interfaz del usuario. Esto se refiere a que el contenido se presenta de manera clara, comprensible y de fácil interpretación. Se refiere a que el texto sea legible, entendible. El contenido aparece y opera de manera predecible. Si el sitio funciona de una forma, lo mejor es que funcione de esa forma en adelante. Si de repente haces un cambio súper extremo, el usuario dice, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, tratemos de ser predecibles. Si hemos decidido empezar con una experiencia, sigamos usando la misma experiencia. Se le proporciona asistencia al usuario para ayudarlo a evitar error o corregirlos. ¿A quién no le ha pasado que llena un formulario y que te marca que algo está mal, no? Como la contraseña, ¿no? Que te dice, debe contener símbolos y números mayúsculas, minúsculas, ¿no? Y tú juras que lo pusiste, que usaste todo, ¿no? Y al final sale que el error era que tenía que tener más de seis caracteres y tú pusiste cinco. Pero en ningún lado te lo dice, ¿no? Hay que tratar de ayudar lo más que se pueda al usuario. Y finalmente está robustez, que se refiere a que el sitio pueda ser interpretado por una amplia gama de tecnologías y dispositivos, incluyendo diferentes navegadores que se pueda usar en Chrome, en Firefox, en Edge, en Opera. O sea, que también se incluyen los asistentes de lectura, los dispositivos móviles y las tecnologías de asistencia que ya vimos. Aquí solo tiene una sección y es que el contenido es compatible con las herramientas actuales y futuras, incluyendo las tecnologías de asistencia, como ya mencioné. Ok. Ahora, ¿cómo voy a aplicar esto? Bueno, lo primero sería checar los lineamientos, ¿no? Pero ahorita que ya sabemos de qué tratan, y como ya les mencioné, la mayoría son recomendaciones técnicas. Entonces, muchos de ellos se basan en el HTML. HTML 5, ya por default, nos ayuda un montón. Ya nos da todas las propiedades que necesitamos para hacer el sitio accesible. Pero tenemos que usarlas. De nada nos sirve que estén ahí si no las vamos a usar. Así como existe el Document Object Model o el DOM, hay un árbol de accesibilidad, que cada elemento, como los títulos, los párrafos, los botones, tienen su nodo. Y cada uno de estos nodos tiene cuatro características, que es el nombre, el rol, la descripción y el estado. Dependiendo del elemento, puede no tener todas o puede tenerlas todas. Entonces, es gracias a este árbol y a estos nodos que las tecnologías de asistencia permiten al usuario navegar y comunicar el estado de la web. O sea, estos lectores de pantalla no están leyendo la página como tal. Están leyendo este árbol de accesibilidad. Entonces, existe un pequeño problema. Y es que a veces vamos a necesitar personalizar algún elemento tanto que la etiqueta de HTML no nos va a alcanzar. Por ejemplo, si yo necesito un checkbox súper fancy, súper personalizado, y el checkbox que ya trae HTML, que ya trae todas las propiedades de ese nodo para hacerlo accesible, no me va a servir. Entonces, probablemente yo como desarrollador frontend voy a usar un div, le voy a meter estilos para que luzca como un checkbox, y le voy a meter JavaScript para que funcione como un checkbox. Sin embargo, un div no va a decirle al árbol de accesibilidad lo que un checkbox real le diría, ¿no? Para esto existe una tecnología que desarrolló la WI, esta iniciativa de la que ya hablamos, que se llama ARIA, que es Accessible Rich Internet Application. Y esta tecnología nos permite asignar una semántica artificial a dichos elementos para que sean asignados correctamente al árbol de accesibilidad. Es decir, a este div que yo personalicé como un checkbox, le voy a poder agregar las características del nodo como un rol, una descripción, un estado y un nombre. Bueno, otra cosa que la WAI puso son los niveles de cumplimiento. Estos miden el nivel de accesibilidad de un sitio web. Los grados son tres, A, AA y AAA. Y pues para elegir qué grado de accesibilidad necesitamos, pues depende sobre todo de a cuántas personas queremos llegar. No me gusta tener que estar activando los GIFs, pero bueno. Entonces, la A así simplecito es el básico. Se debe cumplir siempre, 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 siempre. Es lo mínimo, así lo más chiquitito. Y si no se cumple ni eso, el sitio no va a ser accesible para muchas personas. Muchas, muchas personas. Luego, el AA es como el intermedio, pero también es el ideal. Es el nivel aceptado globalmente. En este nivel sí va a haber ciertas minorías que no lo van a poder utilizar. Pero se tiene como una balanza. Dices, ok, ¿qué tan especializado necesito que sea mi sitio? Porque al querer implementar algo mucho más especializado o más avanzado, va a ser más difícil de implementar. Y bueno, finalmente el AAA, que es como el avanzado, es el nivel más alto. Y significa que el sitio es extremadamente inclusivo y accesible. Y en teoría, todas las páginas de gobierno de todo el mundo deberían tener AAA. En teoría, ¿verdad? Creo que todos hemos visitado algún sitio del gobierno y no hemos quedado muy conformes. Ahora, ok. Ya les vendí la idea de que sus sitios sean accesibles. ¿Cómo van a revisar si sus sitios son o no accesibles? Bueno, tenemos diversas herramientas y podemos hacer pruebas tanto manuales como automáticas. Las pruebas manuales es darle clic derecho a tu navegador, ir a inspeccionar, abrir el árbol de accesibilidad y checar que todo funcione. O instalar un lector de pantalla, ir manejando con el teclado y que te vaya diciendo todo. Y ahí vas notando, ah, esto no entendí. A ver, significa que a lo mejor me faltó ponerle una descripción o tal vez no tiene el rol indicado, no sé. Que puede ser muy cansado, pero pues creo que es también una buena forma de irse metiendo en esto, ¿no? También están las evaluaciones automáticas que hacen la vida más fácil. Aquí les dejo tres aplicaciones que les ayudan a esto. Una es Google Lighthouse, que igual le das clic derecho, inspeccionar y ahí está. Esta página le vas a elegir que te cheque el nivel de accesibilidad y te va a dar una puntuación, te va a dar los errores que encontró, las formas en que puedes mejorar. Axe y Wave son extensiones o plugins también que le puedes instalar a Chrome o a Firefox. Y simplemente le das clic a la extensión y te cambia la página, te muestra lo que está bien, lo que está mal y te da incluso hasta tips de lo que deberías hacer. Si nos alcanza el tiempo, ahorita lo checamos en... Sí, sí nos va a alcanzar el tiempo, ya vi. Pues yo juraba que había puesto... Aquí está. Ok, esta es la página de Udemy. Seguramente todos conocemos la página de Udemy, que son cursos. Pero esto no es anuncio. La verdad es que es una página muy, muy buena, muy accesible. Si se fijan, los colores de las letras resaltan mucho de los fondos, las imágenes. Pero bueno, vamos a ver. Aquí tengo instalado esta extensión de Wave, ¿no? Y aquí, de manera súper automática, ya me está mostrando, por ejemplo, ¿no? Aquí, que esto es una imagen. Bueno, que es un link y una imagen con un link. Me está enseñando el tab Index. Por ejemplo, aquí está usando a Aria. Que sí se use un H2 para un título. Aquí me va a mostrar errores. Por ejemplo, tiene errores de contraste, algunas alertas. Nos está mostrando qué tanto usa Aria, ¿no? Podemos ver los detalles. Si le damos clic, nos va a llevar a dónde. Incluso podemos ver el código de esa parte. Súper, súper útil. No lo puedo quitar, aquí está. O podemos checar Lighthouse. Aquí le doy accesibilidad, analizar la página. Se va a tardar unos segundillos. Encargarla. Y nos dio un puntaje de 86, que no está nada mal. No es perfecto, pero no está nada mal. Aquí nos va a dar nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Ahorita a mí me encanta. Me encanta que nos ahorran un montón. Y nos explica mucho, sobre todo cuando estás empezando a entender este show de la accesibilidad web. Hay muchas cosas que te causan muchas dudas. Y, pues, fácilmente puedes ir, no sé, a Google o algo así a aclarar esas dudas o a preguntarle a alguien más. Entonces, aquí van a quedar mis datos. Si alguien tiene una duda y me lo quiere preguntar, con todo gusto se los puedo resolver también. Les dejo también estos dos links de otras páginas que está chido para checar el nivel de cumplimiento. Y vamos a esta siguiente parte. Ok. Ya entendí un poquito de qué trata esto de la accesibilidad web. Yo como mujer, yo como empresa, como developer, como diseñador, ¿cómo puedo ayudar? Bueno, pues, en primer lugar sería seguir los estándares de accesibilidad, tanto al diseñar como planear, desarrollar software en general, cualquier herramienta. Planear que las experiencias sean inclusivas. Otra sería realizar las pruebas, ya sea automáticas o manuales, en nuestros sitios, e incluso también en sitios de terceros, y proporcionar feedback. Si un amigo hizo una página y yo checo que no tiene nada de accesibilidad, que está súper reprobada, pues, creo que no me quita nada decirle, oye, aprendí esto y creo que estaría muy chido que lo aplicaras. Y si esta persona no quiere incluye, le puede decirte que se puede evitar una multa. También está difundir la importancia de crear las experiencias inclusivas. No solo quedarme con esta información, sino difundirla. Quizá mucha gente ni siquiera sabe de esto, entonces es nuestra tarea de, como ya lo sabemos, difundirlo. Y, pues, compartir conocimientos, compartir recursos con otros desarrolladores, otros diseñadores, otras personas en general, para, pues, también difundir la empatía, ¿no? Y como les mencionaba, al final les dejo varios links, este, la primer columna es documentación, este, ese primer link habla de los principios de la, este, de la WCAG que ya les mencioné, y vienen links a los lineamientos. Luego hay un artículo muy bueno de Google, uno sobre, luego uno sobre ARIA, uno en español de accesibilidad web, y por otro lado están herramientas. Los primeros dos son un checklist de cosas a checar en tu página web para, pues, que sea accesible, ¿no? Porque quizá son tantísimos lineamientos, tantísimas cosas, que, pues, se te va de las manos, ¿no? Que dices, ¡ay, cómo me voy a acordar de tantas cosas y apenas estoy aprendiendo! Bueno, pues, aquí hay un par de checklists para ayudarte en esa tarea. También les dejo un, este, checador del contraste en el color, que tiene como estos goteritos, que checas, le pondrías, este, un, un click, un, al primer goterito de, en el background, y otro al título, y así, y ya te dice, Ah, sí tiene un nivel de contraste tal, o no lo tiene, o no sé. Y luego les dejo estas herramientas, Wave, que fue la que les enseño ahorita, y Axie, que es el otro.